Gracias a Láser Mix, Canal 3, Lima Este y Selva Central. Conociendo mi negocio, está con Chili, el show para los niños, pero vamos a dejar que nos comente ella qué es su producción Chili Show. Buenas tardes amigos, a todo chaclacayo, buenas tardes y feliz día del niño, todos celebrando aquí en La Perla con nuestros amigos los niños. Así es, nosotros emprendieron nuestro negocio, Chili y sus amigos, es una empresa que nació hace años, hace 18 años más o menos, conjunto a mi esposo, mi familia, entonces vimos la necesidad de poder emprender en algo que nos guste a los dos, juntamos tanto nuestra pasión que es la música y a mí lo que es los niños, mi profesión es, soy educadora de profesión, así que unimos los dos, iniciamos con el show infantil, pero junto a ello también tenemos lo que son eventos sociales, animaciones, filmación, cámara, video, de todo, en realidad súper emprendedores, nuestra familia desde hace años hacemos todo lo que son eventos, nos dedicamos hace 18 o 20 años a todo lo que son estos eventos, trabajos, familiar más que nada. Chili, ¿nos puedes indicar un número de teléfono, una página, para que el público te llame y te contrate para tu show? Por supuesto, estamos en la página Chili Show de Chaclacayo y también al número 991-991-905, no se olviden, 991-991-905, no se olviden. La invitación a todo el público de Lima Este para que te ubique en todas tus páginas. Por supuesto, invito a todos mis amigos de todos los lugares, de todos, infinitos lugares aquí, que sí nos puedan seguir en la página de Chili Show, Angelita Salazar, Angélica Salazar, para que puedan saber a qué nos dedicamos y los, por favor, tenemos unos precios espectaculares para ustedes, ¿no? Todo al alcance del bolsillo de ustedes, amigos, así que ya lo saben, llamen sin ningún compromiso. Presentamos pues a Chili y sus amigos, el Chili Show, muchísimas gracias, Chili. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Laser Mix, Canal 3, Lima Este y Selva Central.